Vídeo rápido con tres noticias de Messi, Suárez y Arturo Vidal, empezamos por la pulga. El inglés Gary Lineker, de Leicester en 1960, comunicador y exjugador del FC Barcelona. Considera posible que Leo Messi vuelva al club a su grana para retirarse la próxima temporada, ya que su manera de salir de la entidad catalana fue muy triste. Así lo comentó durante una charla con el periodista Jordi Basté, tras recibir este lunes el Barcelona el premio Vázquez Montalbán de Periodismo Deportivo. Un galardón que le concedieron por su mirada irónica y crítica del fútbol. Espero que Leo Messi vuelva, creo que es posible. Todo el mundo piensa que va a jugar en Estados Unidos, pero quizás querría volver al Barça y jugar un año más. No sé si el Barcelona pudiera pagarlo, pero podría jugar gratis. Me encantaría verlo de nuevo aquí porque su manera de salir fue muy triste, dijo. Preguntado sobre si sería un problema para el crecimiento del equipo, Lineker preguntó, ¿Has visto cómo está jugando? El año pasado fue muy difícil para él, pero ahora está jugando como antes. Es un sueño que vuelva, veremos. Por tanto, esto es lo que opina Gary Lineker sobre el posible regreso de Messi al Barcelona. Lo ve posible el ex delantero inglés. Vamos ahora a hablar de Luis Suárez y el que podría ser su último gol con su actual equipo, el Nacional. Luis Suárez finaliza contrato con Nacional el próximo mes de noviembre y su futuro es una incógnita. Se habló de un posible fichaje por LA Galaxy, pero su futuro está en el aire. El Internacional Charrua disputó su último partido con el Bolso ante Danubio este domingo. El pistolero volvió a ver puerta en el que podría haber sido su último duelo con el cuadro uruguayo. El ex delantero del Barça cazó un balón dentro del área y con mucha picardía, como de costumbre, batió al portero rival. Luis Suárez finaliza la campaña como campeón de Uruguay, en los que anotó seis goles y regaló una asistencia. El futuro del punta sudamericana es una incógnita. Por tanto, esta podría haber sido la despedida de Suárez con el equipo uruguayo. Y ya para acabar, vamos a hablar de la lesión de Arturo Vidal y su posible ausencia para la próxima final del Flamengo. Arturo Vidal sufrió un traumatismo en la pierna derecha durante la pasada definición de la Copa do Brasil junto a Flamengo. Y pese a que el chileno ya inició la recuperación, su presencia en la anhelada final de Copa Libertadores es completamente incierta. El King fue titular en el encuentro donde el Mengao derrotó al Corinthians para sumar su cuarto título del certamen que representa a los 26 estados del país, pero lamentablemente debió ser reemplazado por Mateusinho a los 63 minutos tras presentar dolor en una de sus extremidades. Tras esto, el club confirmó que el volante de la Roja sería sometido a un drenaje para liberar el líquido interno y pese a que la intervención fue exitosa y el jugador inició la rehabilitación, su nombre es duda para el certamen continental. Al ser consultado por la gravedad de la lesión del King, Dorival Jr. no matizó y explicó derechamente que si hubieras visto la pierna de Vidal, habría confirmado de lo que te hablo.